Pues muy contentos, ¿no? La verdad es que son resultados que nos refuerzan mucho. Creo que a nivel de juego también estamos creciendo y bueno, con ganas de seguir en esta línea, de seguir sumando puntos y sabemos que ahora tenemos un partido importante en casa y como digo, bueno, concentrados en prepararlo lo mejor posible y a por los tres puntos. Hay que hacer bueno sobre todo estos resultados, ¿no? Con el Andorra este viernes. Sí, creo que es al final un partido, como digo, muy importante por la racha que llevamos y para poder seguir en esa línea tanto a nivel defensivo, que creo que es algo que también nos refuerza mucho el llevar cinco partidos sin encajar gol y esperamos poder mantener la portería a cero y sacar los tres puntos para coger un poquito más de distancia y de tranquilidad. Eso te iba a preguntar, Álvaro, hasta qué se sale con esas cinco porterías, pero también tendrá mucho que ver la defensa y, digamos, casi todo el equipo, ¿no? Sí, todo el equipo, ¿no? Creo que el trabajo defensivo está siendo muy bueno, desde los delanteros hasta la línea defensiva y evidentemente Álvaro también, ¿no? Que es una parte muy importante y nos está ayudando mucho y está a un nivel muy alto. Y, bueno, siempre lo digo, siempre que vengo aquí lo digo, porque así lo pienso y al final en esta categoría el trabajo defensivo es fundamental y creo que somos un equipo muy ordenado, que hace las cosas bien desde la presión hasta ser capaz de resistir en bloque bajo cuando toca y de sufrir estando juntos. Entonces, bueno, eso es algo muy bueno, muy positivo y que nos va a ayudar mucho de cara a final de temporada. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? Por hablar un poco del partido del otro día, al final ni el español fue tan español como pensaban algunos ni el Huesca fue tan inferior como pensaban otros, ¿no? No sé un poco cómo lo viviste tú desde dentro, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Sí, bueno, teníamos bastante claro el partido que nos podíamos encontrar por cómo viene jugando el español, que creo que es un equipo que espera ordenado, que trata de buscar esas fortalezas que tienen en ataque, ¿no? De salir a la contra con gente muy rápida, con mucho poderío en ataque y, bueno, nosotros sabíamos que no debíamos exponernos en exceso, que debíamos de mantener el orden, de mantener nuestra estructura para que no nos pudiesen coger en esas transiciones y creo que en cierta medida lo conseguimos, sobre todo por ese orden defensivo, por ese, bueno, incluso esa capacidad de tener el balón en ciertos momentos para defendernos. Quizás nos faltó un poquito más de profundidad, de conseguir hacerles daño, porque al final, bueno, de conseguir hacerles daño, pero el español es un equipo que, bueno, que tiene muy buenos jugadores y que están jugando en casa con muchas expectativas, con también necesidad de sacar puntos y tampoco podríamos perder la cabeza en ese sentido para ir a por los tres puntos y exponernos a que nos metiesen con, ¿no? Entonces, bueno, creo que, como digo, el equipo hizo un ejercicio muy bueno, un ejercicio de, en la segunda parte incluso, de tener que sufrir en algunos momentos y todo esto creo que suma para nosotros como equipo y para, bueno, para seguir aumentando el nivel, ¿no? Y ahora llega el Andorra, ¿crees que por la forma de jugar que tiene el equipo de Andorra os va a venir bien? Pienso que va a ser un partido totalmente diferente al de la semana pasada, ¿no? Al final sabemos perfectamente cuál es el modelo de juego del Andorra, que necesitan tener mucho balón, que, bueno, tenemos que... Quizás vamos a tenerlo menos, sabemos que va a haber momentos de sufrir estando ordenados por detrás de la pelota y tenemos que tener la capacidad de estar tranquilos incluso sin tener el balón, ¿no? Y ser capaces de atacar espacios, de salir al contraataque, de aprovechar esas transiciones y, bueno, como te digo, creo que va a ser un partido totalmente diferente, pero hemos tenido rivales de todo tipo y en cierta medida creo que hemos sabido adaptarnos a todos, ¿no? Hola, Miguel. ¿Para el Andorra puede ser prácticamente una final o una de las finales que le quedan para poderos enganchar? ¿Para el Huesca qué partido es? Para nosotros es un partido importantísimo, ¿no? Lo dije antes y lo sigo pensando ahora. Evidentemente venimos en una racha buena, una buena dinámica y los partidos en casa son buenas oportunidades para sacar tres puntos y para coger un poco más de tranquilidad. Pues eso para nosotros es un partido muy importantísimo. Evidentemente sabemos que la Andorra se lo tomará como una final para ellos. Vienen de ganar, vienen con esas buenas sensaciones y seguramente quieran aprovechar eso para sacar los tres puntos, ¿no? Pero bueno, aquí se van a encontrar con un equipo que está ilusionado, con muchísimas ganas de demostrar el buen momento delante de nuestra gente y de sacar los tres puntos, ¿no? ¿Qué supone para vosotros esta racha de haber sacado la cabeza del descenso, tener esos tres puntos en estos momentos de diferencia con el descenso? Pues bueno, creo que en cierto modo supone satisfacción y bueno, sabemos que no podemos relajarnos, ¿no? Son simplemente tres puntos, pero bueno, cuando trabajas duro, cuando crees que haces las cosas bien y los resultados empiezan a salir, pues evidentemente como equipo sale reforzado y también creo que en cierta medida se nota en la alegría del grupo y en la manera de afrontar los partidos, ¿no? Al final la confianza va subiendo y bueno, tenemos que aprovechar también eso para hacernos fuertes y para que desde fuera también nos vean como un equipo peligroso ahora mismo, ¿no? Sobre todo, venir de donde venís, ¿verdad? Que llegaste a estar a cinco puntos de la permanencia, eso a todos, ¿no? A Hidalgo, a todos los jugadores, tiene que ayudar. Sí, a todo el grupo, ¿no? Es difícil estar cuando estás ahí lejos, mantener la calma, mantener la tranquilidad y si algo bueno hemos tenido, creo que en ningún momento se ha visto esa desesperación, siempre hemos ido poco a poco, en ningún momento, nunca hemos sido un equipo de extremos sino de hacer el trabajo poco a poco, de bueno, en partidos que no hemos podido ganar pues saber valorar el punto que teníamos y poquito a poco ir arañando puntos a los que teníamos delante y por eso ahora estamos en esta situación, ¿no? Que como digo, no es de tranquilidad y somos conscientes de ello pero tenemos que seguir pasito a pasito como hemos hecho hasta ahora y creo que eso nos va a dar el seguir escalando posiciones y, bueno, conseguir al final el objetivo, ¿no? ¿Qué tal te estás viendo? Nosotros nos quedamos incalificativos con la temporada que están haciendo, de buena. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Siempre es agradable escuchar palabras así y yo la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Sobre todo por lo que te digo del equipo, por ver cómo vamos creciendo día a día, por ver esa identidad de grupo que tenemos y que nos están saliendo las cosas, ¿no? Y a nivel personal, pues por poder aportar al equipo, por poder ayudar en donde haga falta, la verdad es que yo me encuentro muy bien ahora mismo, estoy con confianza y, bueno, muy agradecido al míster y a los compañeros también por la confianza que siento de ellos, ¿no? Álvaro, ahora mismo es el Zamora de la categoría, ¿os gustaría conservar ese premio para el portero o para el equipo? Bueno, yo lo veo como un premio sobre todo al equipo, ¿no? Además de, al final es un premio individual, pero creo que es imposible conseguir sin el trabajo de todo el equipo y más que por el premio en sí, creo que sería un indicativo de que el equipo ha ido bien, ¿no? Entonces, evidentemente, sería algo muy positivo, algo muy bonito y también, como te digo, seguramente si somos capaces de mantener ese premio es porque el equipo está sacando puntos y sacando buenos resultados que nos ayudarán a conseguir el objetivo grande, el objetivo de todo el grupo, ¿no? Buenos días, Miguel. Buenos días. Quería preguntarte, personalmente, no sé si, por ejemplo, en el último partido contra el español no ha estado una referencia en defensa como el Jorge Pulido no sé si, al final también, bueno, que son bastante seguros a los que estoy jugando atrás de todo el partido no sé si al final es algo que echas tú personalmente en falta cuando no juegas con él y bueno, pues, si al final vosotros ya tenéis, digamos, bueno, pues, el modelo del juego ya es simplemente sentado como para jugar lo que juguéis, pues, saber hacer la idea de vista. Bueno, evidentemente la baja del capi es muy importante, ¿no? Es nuestro líder, al final lleva mucho tiempo aquí, tiene mucho sentido de pertenencia con la sociedad deportiva Huesca y eso dentro del campo a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Al final es una persona que lidera con el ejemplo y es alguien muy importante dentro del vestuario, ¿no? Pero, bueno, creo que todos los compañeros que están saliendo lo están haciendo muy bien en este caso, pues, le tocó a Iván y creo que hizo un partidazo y también es algo muy positivo del equipo, ¿no? Que participe quien participe, pues, la verdad es que ahora mismo estamos haciendo las cosas bien y a nivel defensivo creo que fuimos capaces de mantener el nivel y, bueno, cuando la persona que ejerce ese liderato no está, pues, evidentemente los demás tenemos que dar un paso adelante para mandar, para ordenar y para liderar con ese ejemplo desde atrás y, bueno, creo que lo estamos consiguiendo y, bueno, creo que, como te digo, pues, ahora mismo somos todos importantes y vamos a ser todos importantes de cara al final de temporada, ¿no? ¿La mentalidad es la misma para este partido contra el Andorra que para el español o de forma natural ya, pues, entre la cabeza, esa necesidad más? No, la mentalidad es la misma, ¿no? Al final el objetivo cuando vas a un partido es sacar los tres puntos y trabajas durante toda la semana con la mirada puesta en conseguir la victoria pero es cierto que cada partido requiere de cosas diferentes y el planteamiento va a ser totalmente diferente, ¿no? Cuando vas al campo del español sabes que te estás exponiendo a un rival con unas determinadas características que, bueno, que tienes que cuidar ciertos detalles de tu juego para no sufrir en exceso y aquí en casa es diferente, ¿no? Contra un rival que juega de una manera totalmente opuesta y, bueno, como te digo, la mentalidad es la de conseguir los tres puntos pero evidentemente la preparación del partido y la manera de jugar o la forma de afrontar el partido a nivel de juego es totalmente diferente, ¿no? ¡Gracias!